Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty 2019 Vamos a jugar la primera partida chicos, vamos a ver que tal, primera partida de mp7 No, voy a grabarla porque es de noche, vale chavales, ahora son casi las 11 de la noche aquí en España Y bueno, tengo muchas ganas de jugarla y vamos a probarla, vale Obviamente cuando estéis viendo este video pues habrá... ¿Dónde está la gente tío? Ahí hay uno, acabo de ver Wow, shit, como se mueve esto tío Vale, vale, tenemos la mp7 por cierto eh Lol, quiero ver esa repetición, a ver Vale, 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 mi compa creo que está un poquito campeando ¿no? La acabas de ver crack La acabas de ver Madre mía, vale Va a coger el punto Buenísima, vale, ronda ganada, sí señor Bueno chicos, lo dicho Eh, primera partida Es la beta, obviamente dos contra dos, basta todo este fin de semana Este video lo subiré, supongo que más adelante cuando ya hemos hecho básicamente En los directos necesarios, vale, que lo sepáis ¿No tengo ganadas? No Vale, vale, buenísima Buenísima Oh damn Va a decir que está por allí Lo gracioso es que no lo veo Vale, ha muerto por aquí Oh, wow Vale Eh, lo siento por no hablar mucho Vale, es de noche, no quiero hablar tan fuerte Pero, vale Primeras impresiones, vale Bueno, vamos a terminar la partida Y después voy a hablar de mis pequeñas impresiones Vale, bueno, bueno Una escopetilla Una de Serigel, vale Allí Lo he visto por allí Vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale, cuidado Voy a piñote, papi Oh damn Madre mía La de Serigel, chaval ¿Cómo pega esto? Vale He de decir, primeramente Cosas a parecer que estoy viendo ahora mismo jugando Es que cambia mucho el juego A la hora de que Los antiguos buscan los duty ¿Vale? Es muy, muy diferente Pero mucho Vale Que lo sepáis Ah Mierda Mierda, 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 mierda Me ha reventado, tío Me ha reventado Me ha rusado mucho, ¿vale? El juego cambia muchísimo, ¿vale? Desde Desde lo que viene siendo De Que buena mi compañero Vaya puta máquina, tío 4-0 Cambia mucho, chicos La jugabilidad es lo primero, ¿vale? A la hora que se mueve el muñeco Lo que se mueve el muñeco en sí Vale, esto que arma es, tío M13, ¿vale? Vale, hemos puesto tiro a tiro, ¿vale? Que está muy chulo eso de cambiar los en matemática a automático Mola un montón ¿Me viene por aquí? Arrojadizo, arrojadizo ¿Te imaginas? Me están disparando Vale ¡Ah! Por la espalda y con el arrojadizo ¡Qué hijo de puta! Me ha pillado por la espalda con el arrojadizo, tío ¡Qué bueno! Vale, bueno, pues chavales Ya sabéis que había arrojadizo también, ¿vale? Vale, me ha reventado Vamos a ponerle automático Sí Yo creo que es mucho mejor Mucho, mucho mejor Porque si no es demasiado complicado Vale La gente siempre se sube por ahí, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado Vale He tocado chicha ¿Le puedo rusear? Está por aquí Vale Vale, buenísima, ¿vale? Otra cosa Bueno, lo que acabo de decir La jugabilidad del soldado, ¿vale? Como se mueve tu personaje, tu muñeco Es muy realista, ¿vale? Se mueve muy bien Los gestos son bastante buenos Es decir, que esto es una alfa o una beta Como queráis llamarlo Creo que es una beta ¿Vale? Vale, pistola La jugabilidad de las armas También cambia un montonazo Cambia mucho, mucho, mucho Y también hay que tener un montón de cuidado A la hora de utilizar las pistolas, obviamente ¿Vale? Vamos a rusearle Vamos a ver Me mata, me mata, me mata, me mata Vale Ahora ¿Vale? ¡Wow! Mi compañero debería haberle ruseado también, tío Debería haberle ruseado también, mi compa Pero no ha ido Está arriba, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto Está ahí Imposible Era muy difícil porque el enemigo tenía puesto el glitch Estaba arriba Pero bueno Lo dicho Tema de las pistolas También es complicado Tienen su retroceso Obviamente Un retroceso muy grande Quede decirlo Bastante claro Y bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hablar sobre...? Disponible en dos segundos Vale Mira, mira, está allí El hijo de puta está allí Ahí sí la huelo bien Vale, cuidado Vale La verdad que Se maneja Va, victoria Se maneja muy bien, la verdad El tema de los impactos De cómo golpeas Cómo disparas A los... ¿Qué más la has matado con la aturdidora, papi? Que la has matado con la aturdidora Madre mía 9 bajas 5 muertes Esta ha sido mi primera partida De Call of Duty Modern Warfare La verdad Muy bien Hemos ganado obviamente 6-2 El mejor de 6 Bueno, el mejor de... El que llega a 6 Obviamente Y la verdad Bastante, bastante guay Estuviendo lista de partida ¿Hay disponible partida? Vale Lo dicho, chicos Bueno, esto es el menú ¿Vale? Para que lo estéis viendo ¿Vale? Tiroteo ¿Vale? Welcome to the 2 contra 2 Alpha Es una Alpha Perdón, no era una Beta Y bueno, chicos Lo dicho Este es el menú ¿Vale? Que vais a encontrar Luego tendremos muchas más cosas ¿Vale? Obviamente iniciar Bueno, podemos abandonar la sala Así porque esto va a buscar partida ¿Vale? Así que bueno, chicos Lo dicho Primeras impresiones Me gusta Me gusta mucho Y he jugado solamente una partida Os lo digo de verdad Me está gustando mucho el juego Obviamente Cuando estéis viendo este vídeo Yo creo que ya La Alpha se habrá cerrado Y traeré Pues nada Partidas así Básicamente Intentaré grabar todo lo posible Para tener mucho contenido de este juego Obviamente Así que bueno, chicos Por cierto Los más afortunados Los que hayáis sido Seguidores de mi canal Y hayáis sido miembros del canal Podremos jugar con vosotros ¿Vale? Así que os invitaré Y todo ese rollo No sé quién tengo agregado A quién tengo conectado aquí La verdad Conectado Bueno, tengo aquí alguna gente ¿Vale? Está muy bien La verdad Así que lo dicho Obviamente Muchísimas gracias a todos Me gusta el Call of Duty Me gusta mucho He jugado solamente una simple partida Pero lo que he visto Me ha gustado Armas Muy complicadas de utilizar Movimiento Bastante diferente A lo habitual Y bueno Pues nada A seguir jugando Chicos Voy a jugar Creo que voy a grabar Otra partidita más Y nada chicos De verdad Espero que os haya gustado Que os guste el video Comentarme lo que os ha parecido Y decirme en los comentarios Si habéis podido jugar o no Y decirme que os ha parecido Así que chicos Nos vemos en el próximo video Adiós